Música Compartieron conmigo la vida y la gente que han compartido o les desaparecieron en el camino. Así que prepararon la pregunta que hay, que estoy disponible, así que espero que disfrutéis la película y ya vamos hablando. Vale. Aprovechando el cambio de turno de los agentes que custodian la frontera a más de 200 inmigrantes, tratan de saltar la valla. Para sortear el fuerte dispositivo policial, se han dividido en grupos y han tratado de acceder por distintos puntos del perímetro fronterizo. Música Movieron en el intento cinco personas, de ellas tres cayeron en el suelo marroquí, dos al suelo español. La agencia oficial de información marroquí. Música Movimiento de información marroquí, dos al suelo marroquí, dos al suelo marroquí, dos al suelo marroquí. Música Movimiento de información marroquí, dos al suelo marroquí, dos al suelo marroquí, dos al suelo marroquí, dos al suelo marroquí. Música Movimiento de información marroquí, dos al suelo 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 marroquí. Música 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 Gracias por ver el video